Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo quería hablar un poco sobre el mundo de YouTube y aunque lo titulo el éxito en YouTube no me considero alguien con éxito porque como todo en esta vida es relativo es decir, estoy súper orgulloso de que mi canal vaya a llegar a los 10.000 suscriptores eso no lo hubiera yo imaginado cuando empecé jamás y porque al principio cometí los errores que cometemos todo al principio y por ahí va encaminado este vídeo porque muchos os habéis preguntado el porqué de estos números que tiene mi canal tan relativamente pronto y es nada más y nada menos que debido a la experiencia, ir probando cosas, ir haciendo cosas y teniendo una serie de puntos muy claros a la hora de trabajar con YouTube porque YouTube es una herramienta muy peculiar y muy suya y como ya sabéis tiene unas normas muy estrictas, dictatoriales y hay que culebrear cual serpiente para ir esquivando todas las trabas que te va poniendo si lo que quieres es tener un relativo éxito por llamarlo de alguna forma para empezar los inicios si tenéis ya un canal creado pues si el canal va mal tenéis pocos vídeos o casi ninguno pocos suscriptores, pocas visualizaciones yo recomendaría que os replantearais empezar de cero porque es que el comienzo es muy importante yo me he dado cuenta porque no es el primer canal que creo y a medida que he ido creando canales nuevos pues he ido corrigiendo ciertos defectos que cometemos todos para empezar hay que tener las cosas muy claras y hay que marcarse un objetivo eso es fundamental antes que nada tenemos que pensar para qué queremos utilizar YouTube yo particularmente lo utilizo como herramienta para difundir Ubuntu y el software libre ese es mi objetivo fundamental y eso lo consigo a través de que mi canal sea popular como ya sabéis de la forma que considero oportuna si vuestro objetivo por ejemplo es haceros millonarios con publicidad con publicidad la cosa cambia porque para empezar el consejo que os doy ante todo es que os pongáis el lugar de alguien que entra en YouTube ya no voy a hablar de Internet en general pero se puede extender a cualquier tipo de publicación en Internet ya sea un blog ya sea una página poneos en lugar de una persona que entra entra en Internet y quiere algo como podéis hacer que esa persona que quiere algo llegue a vuestro sitio sea un vídeo sea una página sea un blog entonces tenéis que tener muy claro el primer concepto primero vuestro objetivo personal ¿qué queréis en YouTube? pues todo es respetable lo que pasa que hay cosas que son más difíciles que otras es más difícil ganar dinero en YouTube que hacerse medianamente popular o es más fácil que triunfe un canal sobre Windows que lo utiliza más gente porque hay un público potencial mayor que sobre vamos a poner Pupi Linux ¿por qué? pues porque tenéis un público potencialmente mucho más restringido o si hago un tutorial sobre microbiología pues voy a tener un público mucho más restringido que si hago uno sobre matemáticas en general de ayuda a todo el mundo en matemáticas que hay un canal muy bueno lasmatematicas.es que está entre los punteros de educación que lo hace un señor español que se dedica a explicar ejercicios de matemáticas y ha tenido muchísimo un éxito pero desmedido ¿por qué? pues porque hay mucha gente joven sobre todo que estudia matemáticas el tío el tío lo explica muy bien y es útil entonces como primer paso marcaros un objetivo y tenerlo claro ¿qué queréis? ¿qué esperáis de YouTube? y a partir de ahí empezamos a trabajar primero a partir del objetivo vamos a suponer que es voy a poneros un ejemplo que sea una cosa intermedia ni muy extraña ni que esté demasiado machacada vamos a poner que queremos hacer unos videotutoriales sobre un programa que sea popular tipo que sea de software libre y que sea popular vamos a decir por ejemplo LibreOffice voy a abrir un canal sobre LibreOffice sobre tutoriales de LibreOffice pues para empezar ya tenéis el objetivo marcado es LibreOffice ya sabéis que queréis conseguir del canal es distribuir LibreOffice si queréis ganar dinero distribuyendo ese LibreOffice la cosa se dificulta porque os tenéis que poner en lugar de la persona que va buscando un tutorial sobre LibreOffice a mí particularmente la publicidad me molesta mucho y eso impide que vea muchos vídeos porque yo abrir un vídeo sobre un tema que me interesa y que me calce en la publicidad me molesta yo no publicito los vídeos eso ya sé que es polémico porque la gente va buscando una compensación pero realmente los que publicitáis vídeos haced una reflexión ¿os merece la pena? yo según Social Blade que como sabréis en la página que comenta la posición y las ganancias teóricas que generan vuestros vídeos y demás yo debería estar ganando una media de entre 30 y 300 euros diarios para empezar eso es mentira y segundo si fuera verdad y yo publicitara mis vídeos y generase ese dinero ya se las apañaría Google de alguna manera de buscarme los recovecos para pagarme muchísimo menos eso estoy completamente convencido y cualquiera que tenga publicitado sus vídeos me dará la razón que en YouTube no se gana dinero como para que merezca la pena el coñazo que resulta en los anuncios al que ve los vídeos eso lo tengo más claro que el agua y como mi objetivo no es ganar dinero pues no los publicito así de claro y eso yo creo que es un un paso positivo para que vuestro canal suba segundo una vez teniendo claro estos conceptos las técnicas que se o que se llaman es decir lo que hace que salgamos antes que otros en los buscadores funcionan tenemos que elegir muy bien el nombre de nuestro canal nuestro nombre de usuario y las etiquetas que le ponemos a nuestro canal si queremos que el término sea libre office cuanta más veces aparezca libre office en nuestro nombre de usuario nombre de canal y etiquetas antes va a salir en los buscadores que es de lo que se trata poneos en el lugar de alguien que va buscando un tutorial sobre libre office que va a meter en el buscador libre office y que va a hacer que salgáis antes que tengáis puesto aparte de otros datos que con las reproducciones y los suscriptores iréis subiendo de nivel aparezcáis antes en las listas de búsqueda entonces eso es muy importante porque al principio todos cometemos el error de poner el canal de pepito grillo el canal de antonio jaim de mor y que pasa con eso que luego a jaim de mor lo conozco yo mi amigo el del quinto uno que pasaba por allí y tres más que por casualidad un día aparecieron en el vídeo pero alguien que vaya buscando un tutorial sobre el libre office digo libre office porque estamos con el ejemplo no le va a salir nunca handemore por poner una una cuestión eso tenerlo claro desde el principio una vez que ya hemos arrancado tenemos ya la idea preconcebida le damos el nombre óptimo para nuestras búsquedas del tema que queremos conocer tenemos claro lo que queremos conseguir que yo he estado informándome me he visto hay gente que publica truquitos aquí de lo que se trata no es de ser bueno vamos a ver hay dos formas de ser pesado una forma de ser pesado es hacer videos eso no le gusta a nadie a nadie le gusta ni que en tu vídeo te publiquen video respuestas que además tienes que aprobar y perfectamente puedes echar para atrás que es un truquito muy utilizado por los youtubers que se que consiguen o creen conseguir más reproducciones y suscriptores así haciéndose plastas luego está el típico truco de dar por saco a la gente escribiendo pásate por mi canal que yo tengo un canal igual que el tuyo y hablamos de lo mismo y somos amigos tonterías eso no funciona eso acaba la gente cansando de ti y eso no va a hacer que vean tus vídeos hay que hacerse pesado de otra manera y como es esa manera pues la que os digo yo me voy al buscador de youtube meto el término del que trata mi canal y que las primeras entradas hay que tratar de conseguir que las primeras entradas sobre el tema de mi canal salgan en la lista que google proporciona así es como se ganan suscriptores yo si hago una búsqueda y meto ubuntu yo salgo de los primeros y eso va a hacer simplemente que la gente que está interesada en ubuntu porque de eso trata mi canal y ese es mi objetivo difundir ubuntu pues salgo de los primeros en las búsquedas sobre ubuntu entonces me tengo que centrar en el término ubuntu luego hay que ser constante esto requiere tiempo requiere dedicación yo he recibido consejos de gente que lleva años trabajando en esto de youtube y publica a lo mejor un video al mes es gente ya que tiene un renombre sus videos tienen muchas reproducciones tiene muchos suscriptores pero yo creo que el efecto es al contrario es decir si yo cada vez que entro en un canal veo que no se ha actualizado y veo siempre el mismo video aunque tenga 50.000 visitas voy a cada vez a entrar menos en ese canal porque no se actualiza y yo lo que quiero es tener noticias frescas sobre el tema que me interesa esa es mi opinión y es lo que creo que funciona en youtube yo los canales que he visto con más reproducciones suben videos a diario otra forma es el formato de los videos yo he probado todo tipo de formatos al final he llegado a una conclusión los videos tienen que ser cortos para no hacerse pesados concisos lo más corto posible y explicar en el menor espacio de tiempo posible algo concreto bien sea lo que funciona son temas interesantes y de actualidad es decir una noticia importante que alguien quiera verla en video temas de utilidad alguien que va buscando cómo hacer algo desde pintarse las uñas de los pies hasta programar en java por decir algo yo voy a meter en el buscador java y el primer video que me resulte medianamente curioso a la vista de cómo enseñar a programar java es donde voy a pinchar y otra cosa que funciona pues es el entretenimiento si tenéis un don para entretener bien sea opinando si tenéis un buen criterio y queréis hacer un canal tipo blogger y a mí ese tipo de canales yo no los haría por el motivo siguiente el crear opinión crea controversia la controversia crea disputa y a mí me resulta muy desagradable estar discutiendo hay gente que le va a la marcha y por eso le va bien porque le gusta que le critiquen que le lleven la contraria responden con video hacen un video sobre la respuesta que me ha hecho fulanito y así van ganando fama y notoriedad a mí eso entrar en polémica yo soy una persona que en principio no me gusta discutir y cuando me ha tocado alguien la fibra prefiero pedir disculpas y retractarme antes que andar en polémicas pero hay que reconocer que la polémica funciona es decir si tú eres polémico en youtube y sabes serlo porque hay que tener gracia para todo igual que la polémica funciona hay gente que vive en youtube de la polémica el humor es otra opción si tenéis un don para el humor es una opción muy válida porque hay gente que entra en youtube solo y llanamente para divertirse entonces si hay un canal divertido en el que en tres minutos me van a hacer soltar una carcajada pues yo probablemente voy a ver ese vídeo y lo voy a seguir porque me divierte pero no os dediquéis a hacer vídeos petardos porque ese tipo de vídeos no lo va a ver la gente y yo he hecho mucho vídeo petardo por eso lo digo y he visto los resultados de una cosa y de otra entonces otra otra faceta que os quería comentar es la de optimizar el esfuerzo hay gente que tiene canal en youtube página web blog cuenta en facebook cuenta en twitter cuenta mantener eso o sea mantener solo una de esas cosas ya requiere mantenerla en condiciones como os digo dedicándole esfuerzo subiendo material renovándolo requiere mucho esfuerzo requiere mucho tiempo libre que si encima no lo vais a cobrar va a ser tiempo entre comillas perdido porque encima no va a tener éxito entonces si os dispersáis vuestra energía se dispersa y hacéis poco y carente de energía para que la gente os siga lo ideal sería tener yo me he planteado millones de veces abrir un blog de apoyo a mi canal de vídeo pero es que simplemente publicar las entradas ya me quita un tiempo que pierdo en el canal de vídeo entonces yo os aconsejo focalizar vuestro esfuerzo en un medio luego paralelamente a esto está una herramienta que he descubierto que ha sido fundamental que es twitter ni facebook ni google ni nada vuestro canal lo cogeis y lo adjuntáis a una cuenta de twitter de manera que cada vez que subáis un vídeo salga publicado en twitter con vuestro con los nombres optimizados como os he dicho también optimizáis el nombre de twitter con el tema al que os refiráis a mí de twitter me han venido cantidad de suscripciones y eso me he dado cuenta yo no tenía constancia de ello yo me yo me ajunté mi cuenta de youtube a twitter como como el que hace cualquier otra cosa igual que a facebook que facebook también te proporciona pero muchísimo menos pero en twitter es un flujo constante de información y de tweets y estudiándolo un poco me daba cuenta que mis vídeos saltaban entre usuarios interesados por ubuntu de todos los países y tengo seguidores hasta desde finlandia hasta estados unidos gracias a twitter y estoy convencido de ello así que tened muy en cuenta la herramienta de twitter y vinculad vuestra cuenta de youtube a twitter ese es otro consejo que yo creo que funciona todo esto es teórico yo estoy hablando desde mi experiencia yo no soy ningún experto simplemente es la experiencia y luego para terminar con este petardo que esto es lo que no debéis hacer hacer un vídeo petardo como este pero creo que puede ser interesante para aquellos que empezáis y queréis tener un relativo éxito en vuestros inicios en youtube tener suerte eso luego al final tener en cuenta que estáis en manos de google y de youtube van a jugar con vosotros como quieran si os quieren impedir triunfar os lo van a impedir por todos los medios os van a buscar mil recovecos si no publicitáis los vídeos os van a fastidiar porque a mí me lo han hecho porque es su negocio su negocio es la publicidad y si vosotros negáis a entrar en ese en ese juego pues os van a a impedir os van a coartar herramientas que tienen aquellos que publicitan sus vídeos aunque sean canales muchos más irrelevantes que el vuestro entonces tener ilusión ser constantes trabajar seguir estas directrices que son muy básicas pero que es lo que funciona en realidad no hagáis caso de de los que os dicen que poniendo una vídeo respuesta en un canal de éxito dando por saco mandando mensajes atropela a todo el mundo para que visite vuestro canal así lo que hacéis es un coñazo y eso no le gusta a nadie igual que es un coñazo la publicidad eso también el vídeo spam es lo peor que se puede hacer y es lo que os va a machacar no tener mucho cuidado con el copyright porque el trabajo de meses y años de esfuerzo en vuestro canal youtube os lo fastidia entonces tener mucho cuidado con el copyright ya sé que es muy tentador subir una canción que os gusta subir imágenes que os gusta yo soy el primero que he estado tentado de hacerlo y lo he hecho y me han tirado vídeos para atrás y en eso youtube y más si publicitáis los vídeos os va a filtrar todo y os va a echar para atrás y nada más os deseo que elijáis bien que seáis consecuentes que seáis constantes trabajadores trabajó pero lo justo y bien organizado y bien dirigido y tendrá sus resultados todo es cuestión de tiempo con un poco de suerte el tiempo se hará más corto y tendréis más gente que os siga pero esa gente que os va a seguir porque va a valorar vuestro esfuerzo y vuestras intenciones tiene que encontraros y de eso se trata que os encuentren con la mayor facilidad posible pues nada más hasta aquí este vídeo petardo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos